Buenas tardes. Las palabras de Ángela Valdez me han gustado mucho, las escribo. Y yo voy a empezar un poco al revés como empezó ella. Voy a estar citando el lugar en el que nos encontramos. Para mí es una experiencia estar aquí hoy. La última vez que presenté un libro de Iñaki sin tierra fue que no salió en el día de hoy y que me ayudó doblemente a hermano y que llevaba a mi hijo. Y entonces hicimos mucha edición y mucho trabajo y sobre todo eso, ¿no? Mucha edición. Entonces, a mí cuando Iñaki me llamó y me dijo que iba a volver a visitar el libro en el bandido, que dice que el bandido no existía, pues también fue un poco duro para mí decirlo, ¿no? Que ya, bueno, hay proyectos que no se puede llevar a cabo por razones sumamente económicas y sin embargo, pues, le comenté que existía este lugar que yo no conocía, pero que, bueno, pues que seguramente pues era muy duro para visitarlo. Y a mí me ha costado un pequeño esfuerzo venir, pero a la vez estoy muy contenta de haber venido, creo que debo, entonces, me agradecer a Iñaki esta oportunidad de nada para vincularme otra vez con este tipo de local, ¿no? Vincularme con el sitio donde vende el libro, donde me está a gusto, porque, bueno, a mí han presentado siete años de mi vida donde yo tenía un sitio en Madrid, donde era mi hogar, ¿no? Y entonces también ha sido como un corte que, pues, me ha costado, ¿no? Entonces, pues me ha agradecido a Iñaki, que estoy encantada de estar aquí, y de verdad que creo que este local lo podría ir haciendo mío, no de la misma manera, pero también de la misma manera, hay distintas maneras en la vida de hacer las cosas mi propia, ¿no? Y el local me ha encantado, la verdad. Así que felicito. Eso empieza entonces por el final que ya ha hecho referencia final. Bueno, yo creo que como he explicado muy bien lo que son los cuentos que yo escribo, yo también escribo cuentos porque me parece bien, como bien ha dicho Ángela, el reloj más cercano a la poesía, y la poesía, que es lo más, los narradores, un poco más, antes años, ¿no? De vez en cuando hay una inspiración y todo eso, ¿no? Y eso fue el momento del narrador, pero lo que es el cuento y lo que es la poesía está mucho más ligado a la musa, a la musa de la literatura nuestra. A mí lo que me gusta de Iñaki como escritor es que le gusta mucho el lenguaje, es que disfruta mucho el escribimiento, y eso se nota, eso se nota. O sea, para ver cómo quieren a los escritores que tienen una relación natural y, digamos, de felicidad con el lenguaje, disfruta el escribimiento. Y yo creo que esto se nota. ¿Cuántos los amantes de los narradores son consumidores, no? Porque dicen que le está gustando en lo que se fija, le está gustando mucho contar lo que va a contar. Entonces, ha escogido tal cosa, tal personaje, tal situación, y se ha llenado de perfilas, ¿no? Entonces, da gusto ver un escritor frente a un mundo que está cumpliendo palabras o las palabras que están creando el mundo con ese placer. O sea, hay un placer por el lenguaje que es maravilloso y que siempre se unrayamos con los escritores que somos un poco pesados, lo que sufrimos escribiendo. Pero es que lo pasamos muy bien también, ¿no? Entonces, cuando se nota en el lenguaje de alguien que se lo comunica, en el principio, pues, va a la gente, ¿no? Esa experiencia. Este escritor que le está comunicando, que el lenguaje es una celebración también. Tenemos esa capacidad de transmitir emociones, pensamientos, expresiones, y comunicarlo de esa manera, ¿no? Entonces, esto, creo que está muy patente y es lo primero que quiero presentar, desde luego. Hay, especialmente, como es propio de, además de mi arte, como persona, como poeta, como titulista, esta ironía, este humor, ¿no? Esta crítica a ciertos temazos de la vida que nos toca conocer y que incluso han sido profundos todavía nuestros amigos, ¿no? Esto es casi lo grave, ¿no? Pero, bueno, es parte de nuestra biografía, ¿no? Y afrontamos todo esto con humor y con ternura. Yo creo que la figura, yo no sé qué le parecerá ni así, si le digo que es como un adolescente cascarrabia, ¿sí? Pues, no sé qué le parecerá, pero yo lo veo así. Es escaroso, pero es adolescente, ¿no? Porque es cascarrable. Es cascarrable. Pero, a ver, es un cascarrable simpático, ¿no? Entonces, pues, no podemos, por menos, concederle un poco atención, porque la pide, la pide con ternura, la pide y con propiedad, ¿no? Él mira hacia atrás de todos estos relatos y, bueno, a las mujeres, las mujeres que habitan, efectivamente. Nosotros, el propio tipo de mujer prepotente, quizá que no queremos ser ninguna, ¿no? Porque, horror, una mujer prepotente, es un lado, a la hoguera, ¿no? Que no se nos ocupa, a partir de este libro, decir, vamos, por este lado de la calle, me voy por el otro. Porque allí nos acordaremos de la voz de Iñaki. Ojo, que lo tenía todo claro. Ojo, que siempre estaba diciendo, por aquí, por aquí, ¿sabes? Que la profesión, donde llegamos por aquí, me decía, oye, yo no quiero ese momento, ¿no? Porque realmente allí lo borda, desde luego. Y ella, esta mujer, esta mujer que no queremos ser, no queremos ser, es la que yo creo que tanto Ángela como yo estamos tratando aquí de compensar. Sí, 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 sí. De compensar. Malamente como podemos, pero queremos compensar. Hay escenas de vida, como bien ha dicho también Ángela, que yo lo tenía aquí, escenas de vida, y ya lo he dicho antes. Entonces, y lo que me gusta es de esta escena de vida, de este cénico astumismo, porque es, no sé, si ves, ves, ves estas parejas, la relación de pareja con pareja, el interés no mucho tenía aquí, cómo se relacionan los matrimonios y los precios, que, bueno, esto es algo que, todos hemos pasado por ello, y ya cuando tenemos cana, una vez más o menos cubiertas, y otra vez ya, o de esas, pero en fin, ya cuando terminamos cana, pues esto es curioso, ¿no? O sea, hay escenas que hemos vivido, ¿no? Hay escenas de aburrimiento, de horror, y de pequeños conflictos estatales, y de esas que te, para nuestro horror, no tan chico ránimo, ¿no? No sé si es así europeo. Entonces, al fin, así, da siempre este ángulo, el ángulo del horror, del estallamiento, siempre esa ironía, siempre es destinada un poco así, como, como decir, bueno, aquí las cosas no cansan, no cansan, no. Amor, odio, amor, odio, y yo creo que es integración en la vida, desintegración, pero efectivamente, sale un puesto amor, odio, porque es de corazón, y así, todas las historias de corazón, son pesas, los sentimientos pesan, la emocionante pesa, la vida. Y luego, hay un tipo de historias, que ya hay un extrañamiento personal, hacia sí mismo, que son algo, que se separan un poco, el grueso del libro, pero que nos hacen ver al narrador, un poco, en su verdadera, en su verdadera soledad. Entonces yo había pensado en el de un año, después de, el señor, el asesor, y es como que voy a, a despedir, de esta, de la finalidad, felicitándoles, desde luego.